¡Está claro! ¡Se lo has ganado! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Es para ti! ¡Se acabó! Voy a pedir ayuda ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Maldición! ¡Allá va! ¡Al cuero va! ¡Al cuero! ¡Está ayudando! ¡Al suero! ¡Los vemos! ¡La hostia! ¡Mierda! ¡He caído! ¡Muy buena! ¡Venga, impresióname! ¡Qué llora! ¡Me has tumbado! ¡Has empezado tú! ¡Has empezado! ¡Has empezado! ¡Has empezado! ¡Has empezado! ¡Has empezado! ¡Has empezado!